Juan Carlos Pinzón, bueno candidato a la vicepresidencia de la república en fórmula con Germán Vargas Lleras, dijo en Valledupar que de llegar al gobierno creará más cárceles de alta seguridad, fortalecerá el sistema penitenciario e impondrá un régimen militar castrense al interior de las cárceles. Con más cárceles de alta seguridad y por el otro lado con régimen militar castrense al interior de las cárceles que además obliga al trabajo. En una rueda de prensa concedida en Valledupar, Pinzón Bueno aseguró que es el criminal quien debe tenerle miedo a las autoridades y no al revés, que debe garantizarse la tranquilidad de los ciudadanos y que se debe tener mano firme en contra de los delincuentes. Nosotros hemos planteado que lo que viene en Colombia otra vez es una era de mano dura contra el crimen. Aquí el criminal es el que tiene que volver a tener miedo, no el ciudadano. Aquí el criminal tiene que andar corriendo, cada noche de dormir en un lugar diferente, porque la ley le va a caer. El aspirante a la vicepresidencia dijo que es respetuoso de las encuestas que hoy ponen a Vargas Lleras en lugares secundarios, por lo que las toma como un insumo para desarrollar la estrategia de trabajo político, para llegar a la gente y para estar más cerca de los electores. Que las encuestas son una referencia, que las respetamos, que nos motivamos a trabajar, pero que hoy solo tenemos un foco, el ciudadano, la calle, el trabajo, el acercarnos a la gente y el contarle a la gente que tenemos el programa más efectivo, más factible, más realista. Juan Carlos Pinzón Bueno realizó un encuentro político en el barrio La Nevada y otro en la sede de la campaña en el centro de Valledupar. Juan Carlos Pinzón Bueno realizó un encuentro político en el barrio La Nevada